En los estudios en Donostia se encuentra ya Mercha Izpurua, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados. Señora Izpurua, Egunon. Egunon. Supongo que satisfecha esta mañana, tras el acuerdo alcanzado ayer con el gobierno de Pedro Sánchez, ese pacto para una subida del 15% de las pensiones no contributivas. Pues sí, porque es una buena noticia el hecho de que hayamos conseguido arrancar ese acuerdo y que las pensiones no contributivas vayan a aumentarse en ese 15%, porque además beneficiará a los sectores más débiles de los pensionistas, a las pensiones más bajas que hay, a esas pensiones prácticamente de miseria que están repartidas por toda la geografía del Estado. En Euskal Herria afecta a 15.000 personas, en el resto del Estado, bueno, en el total del Estado a 445.000 personas y bueno, y es doble, de alguna forma, doble satisfacción porque va a afectar sobre todo fundamentalmente a muchísimas mujeres, muchísimas mujeres que no han cotizado a lo largo de su vida y sin embargo han trabajado, trabajadoras domésticas, gente muy mayor además en edad, en fin, a ese sector de la sociedad del que todo el mundo se olvida y que lo está pasando francamente mal y en esta situación de crisis y de subida y de escalada de precios pues realmente hay que cuidar y hay que proteger y en ese sentido pues doblemente contentos porque es un buen acuerdo dentro de las posibilidades que teníamos y porque además de alguna forma hemos conseguido frenar ese avance de la derecha que esperaba y confiaba en que podría reforzar de alguna forma las EPSV privadas y bueno, eso también lo hemos conseguido y doblemente satisfechos por todo ello. ¿Todo esto también o dentro del pacto entra que H. Bildu vaya a votar a favor del decreto de las medidas anticrisis? No, este acuerdo lo conseguimos para la comisión que se celebró ayer era acotado a esa cuestión y sobre todo era para poder facilitar que saliera adelante y que siguiera el trámite y dentro del trámite pues todavía hasta que llegue a pleno hay unos días y nosotros vamos a seguir peleando por conseguir mejorar todavía esta cuestión de la reforma en las pensiones que bueno, ya lo sabéis, lo hemos dicho muchas veces, no es nuestra reforma, no es la que nosotras querríamos ni creemos, no es tanto porque nosotras no lo querramos sino porque no es la que conviene a esta sociedad y seguiremos peleando, seguiremos peleando hasta el último momento como hacemos siempre. Le pregunto algo que se deslizaba antes en la tertulia. ¿Tienen ustedes competencia con el PNV para ver quién consigue más en el Congreso? Pues no, no lo creo, al menos no por nuestra parte. Nuestra competencia creo que es con nosotros mismos, con nosotras mismas y es llevar a efecto aquello que prometimos durante la campaña electoral, aquello a lo que nos debemos y que no es otra cosa que mejorar la vida de las vascas y los vascos y qué es lo que estamos haciendo. La competencia es con nosotras mismas y con nuestros compromisos que creo que es lo que tenemos que respetar y llevar adelante y creo que es lo que deberían de hacer todos los partidos políticos. Creo que esa es nuestra función y creo que lo estamos haciendo y de hecho a cada paso que damos y cada acuerdo que logramos lo que conseguimos no es tanto competir con nadie sino favorecer a las clases populares, a las clases trabajadores, favorecer a quien más lo necesita y creo que es motivo de orgullo, ¿por qué no decirlo? Al principio de la legislatura, Iache Bildu compartía posiciones con Esquerra Republicana pero ahora ya hemos visto y no es la primera vez que votan de forma diferente. ¿Han cambiado la estrategia o llevan al menos caminos distintos ahora Iache Bildu y Esquerra? No, en absoluto. Tenemos muy buena comunicación, tenemos un acuerdo estratégico que nos ata para unos grandes temas pero tenemos muy buena relación, fluida, continua, cada vez más estrecha además pero tenemos la suficiente autonomía y así lo tenemos acordado de que cada uno haga la valoración en función de su país, en función de la realidad a la que se debe también y no hay ningún problema, no hay ningún problema en que muchas veces votamos diferente, no tantas la verdad, compartimos el mismo análisis respecto a muchísimas cuestiones y estamos de acuerdo en cómo hay que afrontarlas pero en el momento de las votaciones pues cada uno hace su propia lectura y en esa lectura compartida, común que tenemos también hay sitio y está negociado y está hablado de esta forma y se hace de una forma muy natural, no hay ningún problema con Esquerra Republicana, es más, las relaciones que tenemos cada vez son más estrechas y cada vez son más sólidas. ¿Se puede decir que ustedes ahora tienen mejores relaciones con el gobierno que las que Esquerra tiene con el gobierno? Bueno, a ver... Por lo menos esa sensación da, ¿no? Que hay mejor sintonía y más pactos, más acuerdos. En Cataluña realmente el tema de la mesa de diálogo está dificultando bastante las relaciones entre gobierno y RC o los catalanes, es verdad que están pasando muchísimas cosas durante poco tiempo y pues ahí está el tema del caso Pegasus también que supuso un revulsivo y un motivo de indignación para los catalanes no tanto para nosotros, supongo que porque somos un pueblo bregado en mil batallas, en estas batallas y realmente de alguna forma hace que todo esto que nos ha pasado ya que nos ha pasado insistentemente quizá nos hemos acostumbrado demasiado a que nos pasen cosas terribles también y sin embargo ellos reaccionan con muchísima más indignación de alguna forma, es lógico que lo hagan y porque el tema es de suficiente gravedad quiero decir con esto que están pasando muchísimas cosas y bueno, y en función de lo que ocurre y en función del análisis que cada uno hace pues está la reacción, ¿no? En la relación con el gobierno, en cualquier caso con el gobierno español siempre hay picos siempre hay dientes de sierra y bueno, y realmente la situación de inestabilidad que hay tampoco hace que podamos pensar cómo van a ser las cosas mañana hay que adecuarse a lo que pasa en cada momento y realmente están pasando demasiadas cosas demasiado aceleradas debe ser el signo de los tiempos pero hay que adecuarse a cada momento y hay que responder con la prontitud que se necesita muchas veces Sí, hay que ir partido a partido está visto además el gobierno bueno, pues estamos viendo que hace uso de la geometría variable porque hay de repente unas leyes que van por unos lados y otras por otras le insisto en el de la prórroga de las medidas del decreto anticrisis porque en abril el decreto salió adelante por ejemplo con los votos de H. Bildu ¿en esa prórroga esperan que también tengan motivos para votar a favor? Pues sí, naturalmente en esa prórroga entrarán estas medidas de las pensiones no contributivas ahí se supone que se supone, ¿no? para finales de junio tiene que estar aprobado este decreto porque caduca ya y esperamos que en julio ya se ponga en marcha es decir, que en las pensiones más bajas de julio pues tengan ese aumento entre 40 y 100 euros al mes que va a venir muy bien a muchísima gente, ¿no? ese decreto esperamos también poder poder trabajarlo y negociaremos también para que pueda ir mejorando porque de eso se trata de aprovechar todas las oportunidades y aprovechar hasta el último momento que es lo que estamos haciendo siempre y no desfallecer en el intento muchas veces parece que te cansas de intentarlo pero creo que la clave está ahí en no dar por perdido nunca nada y en seguir hasta el final y conseguirlo Están cerca del sí, por tanto Bueno, estamos más cerca del sí desde ayer eso es lo que te puedo decir porque realmente esta medida va a ir ahí dentro y ya es un punto positivo que va a tener ese decreto pero en cualquier caso seguiremos mejorándolo o intentando mejorarlo claro que sí Pedro Sánchez decía el miércoles que espera contar con más apoyos por parte de quienes defienden a España ¿se sienten interpelados? Pues no a mí me parece muy bien que los españoles defiendan a España nosotras defendemos a Euskal Herria que es nuestro país nos debemos a ellos eso sí en todos esos temas sociales que están sobre la mesa continuamente las ventajas que conseguimos para la ciudadanía vasca son ventajas también que se consiguen para la ciudadanía del Estado español del resto del Estado español también para catalanes también para gallegos y también para andaluces naturalmente pero no no me siento interpelada nosotros tenemos muy claro para lo que vamos a Madrid es para mejorar la vida de los vascos y vascas y en esa y naturalmente también en esa en esa operación si se quiere llamar así pues si sale en beneficio de la mayoría popular de las clases trabajadoras del Estado español pues naturalmente que compartimos ese mismo objetivo creo que es lo que lo que debe hacer una fuerza que también es internacionalista como es la nuestra H. Bildu va a hacer lo que pueda porque Sánchez agote la legislatura Sí ya lo hemos dicho haremos todo lo que se pueda eso no quiere decir que que le demos un cheque en blanco de hecho eh juzgamos mucho por los contenidos a este gobierno lo juzgamos por los hechos más que por las palabras porque con las palabras todo el mundo sabe que podemos que podemos mantener situaciones que incluso son ficticias y lo que se necesitan son hechos en todos los terrenos que aludimos ya en la sesión de investidura eh creemos que que esta que esta legislatura supone una oportunidad queremos agotar esta oportunidad al máximo y queremos que todo eso redunde en beneficio de todos los objetivos que que nos hemos planteado eh la opción además si en este momento hubiese elecciones anticipadas que no creo que ocurra hay demasiados factores en medio para que esto ocurra yo creo que que podemos decir que esta legislatura todavía va a continuar quizá no lo agote hasta hasta su último término pero creo que en un plazo razonable todavía tenemos un año y medio por delante eh creo que debe servir además para para poder abrir espacios para poder abrir caminos que de alguna forma refuten y revaliden una posibilidad nueva de que este gobierno progresista si se le quiere llamar así sea realmente un gobierno progresista y que pueda abrir caminos también para para reeditar ese gobierno de coalición que creo que es lo mejor que le podría pasar no solo a Euskal Herria Bildu no solo a la ciudadanía vasca sino también a la ciudadanía del estado español le preocupa que las elecciones andaluzas o lo que pueda pasar tras esas elecciones pueda ser un ensayo de las próximas generales podría ser Andalucía es una de las comunidades más pobladas y y realmente bueno parece que todas las todas las los resultados electorales influyen en el devenir de la política es verdad que cada vez menos porque si recordáis hace unos meses el Partido Popular estaba prácticamente muerto de capa caída con una crisis brutal que sin embargo se dilucidó en menos de un mes algo inusitado pero realmente están pasando cosas muy inusitadas está este aceleramiento progresivo que tenemos y que y que no da descanso a la política nos impide valorar también con no sé con una fea ciente de certitud qué es lo que puede pasar de aquí a mañana y y ya veremos lo que ocurre no parece que está claro todas las encuestas lo dicen que el Partido Popular va a salir reforzado y es curioso que hace unos meses como decía estuviese en una situación tan débil no pues ha resurgido ha resurgido con este feijó también que sin embargo no no supone una novedad sino que parece que va a mantener lo que el Partido Popular ha sido hasta el momento ha sabido sobreponerse a esa corrupción incluso con con cuestiones tan curiosas como lo que ha pasado con con Casado que por por haber denunciado un caso de corrupción quien ha sido retirado ha sido él y quien sigue reforzada es aquella persona Ayuso que había sido denunciada por corrupción pues en esta situación tan cambiante tan difícil de discernir es la que vivimos y es lo que nos ha tocado estos tiempos que nos han tocado veremos lo que pasa después de las elecciones andaluzas Mercha Izpurua que ha supuesto la entrada en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso por primera vez cuenta con la presencia de un representante de H. Bildu han decidido además en la coalición que sea usted creo que ha habido una reunión de momento ¿cómo ha sido? pues lo que ha supuesto ha sido aparte el barullo mediático que se creó totalmente ilógico en mi opinión lo que ha habido es una reunión y lo que ha habido es una normalización quiero decir hay un un parlamento un congreso en el que se tienen que poner en marcha todas las comisiones que por ley está dictaminado que se formen y resulta que no se podía formar esta comisión por una serie de vetos del PP de Ciudadanos y de Vox bien se ha constituido es un signo de normalidad a partir de ahí tampoco creo que hayan cambiado mucho las cosas es decir yo no sé mucho más del CNI que lo que sabía antes de esa reunión con eso te digo todo no se descubre el mundo ahí dentro no absolutamente no que la parte del anuncio de Sánchez de una reforma de la ley de secretos oficiales sin mayor control del CNI sin concretar mucho más es la falta de concreción lo que le achacamos en su día lo que le achacamos el día que compareció en el congreso para hablar de este tema está bien son pasos adelante pero estas medidas a la espera de su concreción que debe hacerse y debe concretarse sin embargo no solucionan el problema que está encima de la mesa y que es el espionaje a través de Pegasus a los independentistas que es lo que todavía está por aclarar por qué se hizo cómo se hizo y fundamentalmente en base de a qué se hizo ¿no? ¿Cómo se ha quedado tras conocer que Xavier Atristain ha sido de nuevo encarcelado después de que el Tribunal Supremo haya rechazado la revisión de su condena? Recordamos que en febrero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que se había vulnerado su derecho a un proceso con garantías al no permitirle elegir abogado cuando fue detenido en 2010 Así es pues una muestra más de cómo funcionan los poderes del Estado que un tribunal no siga las directrices que emanan de un tribunal superior realmente no sé cómo calificarlo habría algún calificativo bastante grueso para poder para poder definirlo pero realmente es indignante es injustificado y yo diría que habría que mirar muy bien cómo funcionan los tribunales en base a qué se toman estas decisiones porque no hay que olvidar que esta determinación tan clara y tan nítida del Tribunal Europeo debería de ser concluyente y debería ser además de obligado cumplimiento para el Estado para las estructuras del Estado y en este caso para el aparato judicial veremos lo que ocurre pero estamos lo decía antes estamos demasiado acostumbrados a que la injusticia se haga patente contra los vascos y este es un caso clarísimo de injusticia es más está revalidado como tal por un tribunal europeo eso sobre los tribunales españoles pero si miramos a los tribunales de Polonia le tengo que preguntar también por el caso de Pablo González no sé si tiene alguna novedad sobre este caso en el que desde luego bueno pues Polonia no sé está sorprendiéndonos por lo menos sus tribunales sí sí la situación de Polonia y la del Casatristain también se podrían hacer un poco parejas no en este sentido si es verdad Pablo González sigue ahí sumido en la incomunicación y realmente sumido en la incomunicación que determina también el hecho de que de que los medios de comunicación hablen tampoco de este caso no es una situación totalmente injusta que no se sostiene a las leyes ni a los derechos humanos y que debería revertirse es difícil Polonia sabemos qué tipo de estado es y está actuando en función de esto en base a una serie de acusaciones rocambolescas porque hay que decirlo así las acusaciones son rocambolescas y también yo creo que protegiéndose Polonia en este caso por la poca acción del gobierno español en este terreno también el otro día sufrió usted un incidente en el congreso en la sala de prensa cuando el periodista sensacionalista Javier Negre la insultó denuncian ustedes que la llamó hija de puta tras una serie de preguntas ustedes han llevado este tema a la mesa del congreso no sé si tienen alguna respuesta o alguna novedad pues no hemos recibido todavía respuesta estamos esperando pero de verdad os digo que tampoco confío mucho en que en que en que sirva para algo yo espero que sí por lo menos bueno esta situación que que tuvo mucho mucha mucha visibilidad porque porque me llamó hija de puta simplemente bueno se repite todas las semanas y estamos acostumbrados esta vez ya te digo ha tenido más visibilidad por ello pero nos parece que lo que debemos de hacer es no dar ningún ningún resquicio a la ultraderecha creo que es la actitud que hay que mantener la de no dejar pasar una y realmente no entrar al juego y a los marcos que ellos proponen porque realmente la ultraderecha y los medios comunicativos de la ultraderecha están para esto y y de la misma forma que la ultraderecha no está para hacer para mejorar el mundo pues tampoco lo están los periodistas o pseudo periodistas para ser más exactos que que tienen una credencial en el congreso de los diputados y que lo único que consiguen es viciar un ambiente y hacerlo muchísimo más tóxico es lo único que consiguen y bueno ya te digo es una cuestión que se repite todas las semanas pero bueno nosotros seguiremos con el criterio que hemos adoptado que creemos que es el correcto y que creemos que lo que hay que hacer es ponerle freno a la derecha en todos a la ultraderecha en todos en todos los órdenes también en el comunicativo creo que debería limitarse el acceso a personas en la sala de prensa o no sé qué decisión se podría tomar porque claro tampoco es fácil si es que yo creo que el problema viene de origen cuando se ha cedido a esa presión de que estos hay dos medios de la ultraderecha que están inscritos en el congreso a la hora de darles a ellos la credencial de periodistas para poder acceder al hemiciclo y a y a todos los departamentos que que hay en el congreso realmente lo que lo que subyace aquí es cómo se ha elegido a personas que y a medios que realmente son medios que están únicamente algunos en youtube como estos hay cientos y cientos y cientos y hay muchísimos más que por implantación por difusión por responsabilidad también por responsabilidad periodística deberían tener muchísimos más puntos para poder entrar antes que estos dos medios que están hoy en el congreso representados es que ricasco es que ricasco soy hacemos